Participará Arturo Núñez en foros sobre democracia latinoamericana. Ciudad de México, 11 de octubre. El gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, participará este viernes en el 3 Foro de la Democracia Latinoamericana, organizado por el Instituto Federal Electoral, IFE, por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, idea por sus siglas en inglés, la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el Colegio de México, Colmex, con el objetivo de discutir y analizar sobre la crisis que actualmente enfrenta la representación política y su potencial impacto ante una posible crisis de legitimidad en las democracias. En el evento, que se llevará a cabo en la Sala Alfonso Reyes del Colmex, participarán también Carlos Mesa, ex presidente de Bolivia, Dante Caputo, ex canciller de Argentina, Francisco González, catedrático mexicano y Jesús Silva Herzog, político y economista. El mandatario electo y los demás participantes abordarán el tema democracia sin contenido como democratizar el debate económico, que será moderado por el canciller de Paraguay, Jorge Lara. Cada uno de los ponentes tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos para reflexionar sobre la tarea básica de la política en democracia, que es decir hacia dónde ir, proponer a la sociedad objetivos y medios para alcanzarlos. De acuerdo a los organizadores, el Tres Foro de la Democracia Latinoamericana se desarrollará con base a tres ejes temáticos política, representación y gobernabilidad, temas relacionados entre sí y tienen implicaciones en diversos campos. Por ello, se busca profundizar en cada uno de estos a través del análisis y discusión de los políticos, funcionarios públicos, expertos y académicos. A principios del 2010, el secretario general de la OEA, Miguel Insulza, y el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, acordaron desarrollar el Foro de la Democracia Latinoamericana, con el objetivo de crear un espacio de reflexión, discusión y análisis sobre los desafíos que implica la transición, construcción y consolidación de la democracia en América Latina. En ese sentido, el Foro de la Democracia Latinoamericana busca ser ese espacio donde coincidan políticos, académicos, expertos en políticas públicas, funcionarios gubernamentales, autoridades electorales, entre otros, para contribuir a la identificación de problemas, necesidades y desafíos, así como explorar y compartir distintos enfoques, perspectivas y caminos en la atención a los temas pendientes de la Agenda de la Democracia de Ciudadanos. El IIDI Foro de la Democracia Latinoamericana, que iniciará a las 14.30 y culminará a las 16.30 horas, será transmitido en vivo, tanto en español como en inglés, a través de diversas páginas de Internet, entre ellas, la del IFE www.if.org.mx. Gracias. 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 Gracias.